Gracias por seguir con nosotros, le doy la bienvenida inmediatamente al economista Walter Spurrier, ya se encuentra aquí en el estudio en Guayaquil, gracias por acompañarnos esta mañana, economista. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, de manera general, ¿cómo calificaría hacia dónde se inclina la balanza tras haber escuchado ayer al presidente en este mensaje a la nación, dando a conocer algunos lineamientos de la ley de creación de oportunidades, con la que se busca reactivar la economía y cambiar una realidad, lo que él mencionaba, ¿no? Un país donde hay 63 mil millones de dólares en deuda pública, donde el déficit fiscal ya bordea o supera los 7 mil millones de dólares. Bueno, Guillermo Lazo, su trayectoria, su inicio en la política, es partidario de un ajuste por el lado de reducción de la adiposidad del Estado y no por la creación de impuestos. Pero ya en el poder se ha encontrado con dificultades en poder hacer una rápida reducción del exceso de burocracia. Se ha encontrado también con que el ingreso de capitales va a ser más lento o no va a producir tanta más actividad que le permite incrementar las rentas. Y ha tenido que optar por una solución tributaria en la cual ha buscado afectar a las personas que más tienen, a las personas que ganan más de 2 mil dólares mensuales. Y eso pues le va a pasar factura, justamente en el electorado que votó con más entusiasmo por él. Pero son las realidades, ¿no? Son las realidades de que él no tiene otra manera de afrontar los gastos fiscales. ¿Es decir, realidad igual a necesario? Sí, sí. O sea, es necesario. Mi visión es que si Guillermo Lazo hace esta medida tributaria es porque no ha encontrado otra manera de resolver el problema en el corto plazo y que espera que a mediano plazo no se requieran medidas tributarias. Incluso parte de las medidas son temporales. Pero no ha podido dar otra solución al problema inmediato y ha tenido que recurrir a esta alza de impuestos. Ahora, y usted ya lo anticipaba, ya desde ayer comenzaron estos cuestionamientos a que en campaña se ofreció más bien que se iban a reducir los impuestos, no aumentarlos. Si bien él señaló que se eliminaba el IVA, que no se iba a subir el IVA, que no se iba a subir el valor del gas de uso doméstico, como digo, hacía algunas eliminaciones en cosas puntuales, ¿no? Por otro lado, pues, habla de esta contribución que tendrán que dar empresas y personas naturales que tengan cierto patrimonio mayor de 500 mil, en un caso un millón, en el caso de las empresas, y de estos ajustes a las deducciones del impuesto a la renta para quienes ganen desde 24 mil dólares al año. Al ser temporal, él dijo que esto de aquí afecta a un 3,5% de la población en un sentido y a 20 mil ecuatorianos en otro sentido. Sí, o sea, definitivamente las personas que vendrían a estar en esta clasificación en una clase media acomodada, que ganan 2 mil dólares para arriba, van a tener una reducción en sus ingresos porque van a tener que terminar pagando más impuestos. Y normalmente las personas en este sector lo que dicen es, conozco mucha gente que no paga impuestos, vemos políticos que han sido candidatos a la presidencia y que no pagan impuestos, líderes sociales que quieren hacer levantamientos y no pagan impuestos, y siempre se cargan a los que sí declaramos a los que son formales. Entonces, a ver, ese descontento, y de hecho, que va a significar una reducción en el dinero que tienen disponible, porque van a tener que pagar más. En el caso del patrimonio, hay muchos que señalan que los patrimonios no son necesariamente líquidos. ¿Qué pasa con las personas que tienen un patrimonio nominalmente grande, por ejemplo, predios agrícolas, pero que no son productivos, como sería, por ejemplo, una inversión en certificados de depósito? Entonces, ellos sienten que van a tener también un problema de liquidez, tienen un patrimonio grande y no tienen los ingresos para poder pagar el impuesto que se viene. Entonces, sí, hay sectores que van a estar sacrificados, van a ser los más pudientes, y como digo, no es algo que hubiera querido hacer Guillermo Lazo, pero en mi criterio, no ha tenido otra opción para poder superar este bache fiscal. Recordemos también que él tiene un apoyo, su gobierno del Fondo Monetario, que plantea, bueno, su predecesor dijo que usted va a subir el IVA en tres puntos, y él dice, no, yo no voy a subir el IVA en tres puntos, pero algo tengo que hacer para decir, sí, están subiendo los ingresos tributarios. Ahora, habló de varios ejes, otro tenía que ver con la producción, y en ese sentido habló de cambiar el marco regulatorio para dar mayores garantías, habló de crear la Secretaría de Alianzas Públicas y Privadas, de incrementar zonas francas para poder apuntalar también a este sector, basándose en un respaldo muy importante también a los emprendedores, ¿no? ¿Cuánto aportan estas medidas en la meta que él tiene? Bueno, esas medidas aportan en el mediano plazo. Él ha apuntado que él espera terminar una tasa de crecimiento de 5% en los dos últimos años de su gobierno, porque estas medidas no dan soluciones en 24 horas. Por ejemplo, las alianzas públicas y privadas tienen que diseñarse un esquema de alianzas públicas y privadas y proyectos en que sea beneficioso para el Estado y para la empresa, porque si la empresa entra y no puede cumplir, se pierde el propósito de tener un mejor servicio. Entonces, en ese sentido, lo que él básicamente está diciendo es, el sector público va a dejar de ser una traba para la inversión. Hoy día todo es traba, todo es complicación, todo son trámites, todo son permisos, todo son que hay que esperar y hay que pagar. Él quiere limpiar eso para que pueda haber con más facilidad inversión. Entonces, eso va a tomar tiempo, pero eso ya lo ha comenzado a hacer con lo que puede ser vía administrativa. Ahora está planteando en el proyecto de ley, no he visto el proyecto de ley, está planteando cosas que requieren cambios legales para facilitar este proceso y que pueda haber más inversión de los pequeños y de los grandes. Y dentro de esos cambios también se viene esa meta de campaña de generar dos millones de plazas de trabajo. Y en el sentido del laboral, dijo que el ecuatoriano va a tener la certeza de que se va a respetar lo que ya está dentro del código laboral, que ahí no se van a dar reformas, que no se va a derogar, pero que al mismo tiempo el ecuatoriano va a tener la libertad. Si quiere acogerse a eso o quiere más bien dar un cambio e incluirse en un modelo de lo que hoy por hoy está demandando el mundo. ¿Pero está el país quizás ya preparado para dar ese salto a las demandas actuales, más aún después de esta pandemia, con todos los giros que eso conlleva? Bueno, es algo que tiene que hacerse y el país ha sido muy renuente. Tenemos un código de trabajo que no está de acuerdo con las realidades. Hoy en día la gente joven cambia de un trabajo a otro. Ahora resulta que están sujetas a un código que dice usted entra en una empresa y se va a quedar ahí 20 años y cuando salga de la empresa va a tener dos jubilaciones del Seguro Social y de la empresa y la empresa le va a costar mucho votarlo. Y el resultado es de que no hay empleo. El resultado también es que las nuevas tecnologías, que los países más desarrollados tienen problemas de empleo, tienen problemas de mano de obra porque las poblaciones no crecen tanto, las nuevas tecnologías están diseñadas a reducir el número de trabajadores. Las máquinas son muy productivas y trabajan no manualmente, sino están robotizadas. Los robots están reemplazando a los seres humanos. Por lo tanto, si queremos recuperar los empleos perdidos y aumentar más, tenemos que tener un sistema mucho más flexible para que no sea tan oneroso para un empleador en el momento en que le va mal poder reducir el número de empleados, que es lo que le permite, cuando pienses que le va a ir bien, aumentar el número de empleados. Entonces, este sistema que tenemos del Código del Trabajo que está orientado a como era la economía en el año 1940, ya no debería seguir, deberían cambiarlo, pero como el Ecuador es muy renuente cambiar esas cosas, se habla, bueno, un nuevo esquema para los que no tienen empleo, para que puedan conseguir empleo. Yo pienso que es lo más radical que le está proponiendo, pero es algo necesario y ojalá que pueda implementarse, que pueda haber estas nuevas reglas laborales para que permitan aumentar el empleo. Porque lo peor que tiene un país es que cuando tiene una gran masa de su población, es su principal riqueza, el capital humano es la principal riqueza que tiene un país. Y si esas personas no están produciendo, pues es una desgracia. El asunto es poderlos incorporar al proceso productivo y que pueda incrementar el tamaño de la economía y pueda llevar la prosperidad de toda la nación. Ahora, pero quizás consciente de los escenarios que hoy enfrenta, él hizo dos llamados importantes. Uno, precisamente a los gremios sindicales, y les dijo, les pido que no se aferren quizás a lo que ya existe, a una legislación que no ha cambiado durante años, ¿qué tanto puede llegar a calar y a llevar a estos gremios, que desde ya hemos escuchado, se oponen a lo que él está presentando, para más bien dar paso a este cambio del que usted mencionaba? Bueno, lo que sucede es que los gremios, más allá de lo que puedan estar representando o no a los intereses de su clase, los gremios responden a sus afiliados. Es como un club que responde a sus afiliados. Entonces, a ellos más les interesa asegurarse los derechos de los que ya están en los sindicatos que los derechos de los que no están en los sindicatos porque no tienen empleo. Entonces, no se puede decir que ellos están representando a las grandes masas desempleadas. Están representando a las personas que pertenecen a esos sindicatos. Entonces, ellos no van a ceder, ellos van a estar absolutamente en contra. El asunto es superar eso. El principal problema que yo veo es que si va a haber una mentalidad en la clase política, en la clase dirigente del país y en las instituciones, es que el cambio es necesario. En la asamblea, en las cortes, ¿qué van a decir las cortes? Van a decir que a lo mejor es inconstitucional desde que se cree empleo bajo estas condiciones. Más bien, eso es lo que llegó el principal problema. Pero alguien tiene que plantearlo, alguien tiene que hacerlo. Y si Guillermo Lazo no lo logra hacer, pues el próximo tendrá que hacerlo porque el país no puede seguir aferrado a estas prácticas de esquemas de mercado laboral absolutamente obsoletas. Pero, como le decía, esto tiene implícito otra de sus grandes metas desde la campaña electoral, que era poder generar en este tiempo de su mandato esas dos plazas de trabajo, perdón, dos millones de plazas de trabajo para ese número de ecuatorianos. Y ante eso, él también decía que él no cree que alguien se pueda oponer a estos cambios, sobre todo en materia laboral. Y eso fue directamente, se lo interpreta dirigido a la asamblea, ¿no? Y sobre todo lo que pasó esta semana, cuando vimos que no logró los consensos para una reforma presupuestaria donde solo tuvo 26 votos de respaldo, eso pudiera marcar el camino de lo que se viene de aquí en adelante, sobre todo en relación a este macro proyecto que él entregará esta tarde en el legislativo, ¿no? Realmente ahí, ¿cómo ve usted que se puedan perfilar los acuerdos? Bueno, yo no veo posibilidades, ojalá me equivoque, pero no veo posibilidades que la asamblea transmite esa ley. En primer lugar, el bloque más importante es del bloque del partido que justamente nos causó el problema, ¿no? El gobierno de Rafael Correa. Luego hay el bloque Pachacútic, cuyo programa legislativo es decir no, todo es no. Si el presidente Guillermo Lazo le dice buenos días, le van a decir no. Entonces, en ese sentido, ahí ya el bloque, esos dos bloques, se van a encargar de impedir que el proyecto sea tratado. En mi criterio, ojalá me equivoque. En cuyo caso, el presidente va a tener que ir a una consulta. El problema con la consulta es que toma tiempo, ¿no? Y estamos perdiendo tiempo. La idea es de que los resultados de la acción del gobierno de Guillermo Lazo se alcancen a ver en la segunda mitad de su mandato y estaríamos perdiendo más tiempo. Pero, por lo visto, no hay otra opción. Y, por lo tanto, creo yo que lo más probable es que vayamos a una consulta popular. Quiero agradecerle, economista Spurri, por habernos acompañado esta mañana compartiendo sus criterios en torno a los anuncios realizados ayer por el presidente de la República y lo que se espera conocer a partir de esta tarde cuando entregue el proyecto de ley de creación de oportunidades. Gracias. Que tenga un buen día. Muchas gracias.